La secretaria Chao confrontó a los activistas. La secretaria de transporte, Elaine Chao, se enfrentó con manifestantes y exigió que dejaran tranquilo a su esposo, el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell. Uno de los activistas publicó un video en Twitter donde se ve el momento en que Chao confronta a los manifestantes. ¿Por qué están separando familias? gritaban los manifestantes al tiempo que reproducían el audio de los niños inmigrantes llorando. Como duerme por la noche, entonces la secretaria enfrentó a los manifestantes, que se encontraban frente a su automóvil, a donde ella se dirigía tras salir de evento en el campus de la Universidad de Georgetown. Lo dejan en paz, dijo Chao, señalando con el dedo, dejen a mi marido tranquilo. La funcionaria fue tomada de los hombros por un asistente, que la dirigió a la camioneta. El líder de la mayoría se encuentra entre los republicanos de alto rango que han sido criticados por una política de inmigración que resultó en la separación de los niños migrantes de sus padres que cruzaron la frontera de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump revirtió su propia política a través de una orden ejecutiva la semana pasada, pero los funcionarios dijeron el martes que más de 2,300 niños permanecieron en el limbo, separados de sus padres. Confrontamos al arroba senatemaildari arroba seceleinchao con el audio de arroba propública de niños separados de sus familias en la frontera. Mientras salíamos de un evento de arroba York Sound, escribió Roberto en su tuit. Tepemos. 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El video publicado por Melania que todos esperaban 28 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Buenas noticias para el presidente Trump 27 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 El gran parecido de Melania y la nueva novia de Donald Trump Jr. 26 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Fotos Un sismo de la Tosou Comprometedora Colección 26 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 La Nueva batalla de Trump Que cambiaría el rumbo político de Estados Unidos 27 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía Usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 Caen dos sujetos en la CDMX con un millón de dólares De 27 de junio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Fotos Maestra no quería flores en su funeral y lo 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas y los frutas y a 16 de junio de 2018 Enseñar la víaия de 2018 Los truos Los truos Yo Los vamos con un Los truos Los truos Los truos Los truos Los truos ¡Gracias!